¿Qué pasa si no contesto la demanda laboral en Colombia? Apréndete estos tips. ¿Qué pasa si no contestas la demanda? Una vez notificado, ya sabes que te van a notificar por correo electrónico. Normalmente eres una empresa con una persona jurídica y que tiene un correo electrónico registrado ante la Cámara de Comercio. Esto es en Colombia. Entonces, te va a llegar al correo electrónico la notificación de la demanda. ¿Qué te notifican? No solo la demanda, sino que te van a notificar una cosa que llama el autoadmisorio de la demanda. Y una vez te notifican ese autoadmisorio de la demanda, tienes 10 días para contestar esa demanda. ¿Y qué pasa si no la contestas? Hay una sanción que en el Código Procesal del Trabajo se llama indicio grave en contra del demandado. No es tenerse, por cierto, los hechos, pero es grave. Y si en la conducta que se demuestra en el proceso hay cosas que van a ir indicando que eres culpable, entonces ese indicio va a ayudar a que el juez tenga esa tendencia y pueda tomar esa conducta en contra tuya, la de no contestar la demanda. ¿Y qué pasa si contesto la demanda pero no quedó bien contestada? Entonces el juez te va a decir, se inadmite la contestación y te va a dar 5 días para que subsanes. ¿Y qué pasa si no queda bien contestada la demanda? Entonces el juez va a inadmitir la contestación de la demanda, te va a dar 5 días para que subsanes. ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues ahí sí se tendrá por no contestada la demanda. ¿Y qué significa eso? Prácticamente te estás quedando sin defensa. ¿Por qué? Porque no vas a poder presentar pruebas ya, porque ese es el término. No vas a poder presentar tampoco testigos, ni va a haber un interrogatorio de parte que le puedas practicar al otro, porque en realidad ya tuviste la oportunidad y es como si hubieras renunciado a tu defensa. Básicamente es eso. ¿Pero voy a poder participar con mi abogado en el proceso? Sí, pero vuelvo y te digo, en el tiempo que tenías para presentar tus propias pruebas, no las presentaste y así se te va a hacer más difícil. ¿Y cuál es la consecuencia de contestar la demanda? O sea, contestar los hechos y manifestar las razones de negativa o el por qué no le constan los hechos. Pues las sanciones que se tendrán por probado el hecho respectivo. Por eso cuando usted conteste, no me consta o diga no, no es cierto, entonces usted va a tener que expresar sus razones. Si no, se va a tener, por cierto, ese hecho. Y si aún no me conoces, mi nombre es Alex Valencia. Soy abogado litigante en Colombia, casacionista, con 21 años de experiencia. Y si necesitas un concepto, necesitas defenderte en un proceso como empresa o como empleador, ahí están los datos de contacto. Si no me encuentras aquí, mis contenidos completos siempre están en YouTube. Allá buscas en el canal arroba Alex Valencia Abogado y allá están todos mis datos y mis contenidos completos. Nos vemos hasta una próxima.